La ciencia en la alcoba ¿Es cierto que muchos problemas sexuales se resuelven solos al dejar pasar el tiempo? Si consideramos los ocho años como media que tardan las personas en acudir a terapia sexual desde el momento en que detectan un problema, cabría suponer que esta es la creencia de mucha gente que no se ajusta a la realidad. En la mayoría de los casos no solo no es así, sino que el paso del tiempo tiende a agravarlos, generar más miedos y finalmente interferir de manera considerable en la relación. En muchas de las parejas observamos como el cansancio, debido al tiempo que la pareja lleva conviviendo con el problema, hace que estén con menos fuerzas para emprender el trabajo de solución del mismo. Por tanto, lo sensato en relación a cualquier dificultad sexual es pedir ayuda tan pronto como se detecta el problema. Doctora Mari Carmen Pérez Llantada, profesora, máster en Sexología de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.